Que onda, esta canción tiene la afinación normal y lleva los acordes de mi, de fa senido menor, de si, de do menor senido y la. Y lleva un rasgueo con un palm mute aquí, ponemos la palma apretando un poco las cuerdas y estiramos la cuerda de re, sol y si al mismo tiempo. Obviamente esto lo haría un poco más de acá para que pueda sonar bien la resonancia, así, ok. Ok, y comenzaría con un fa senido, en el verso que hice, soñé en verano, bla bla bla, ok. Comenzaría así, si, mi, si, dos de menor, son fa, si, mi, si. Dos de menor, y así se va, así se va hasta aquí, y ahora entiendo cuál es mi papel, con la, 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 con la. Y la, con 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 la Y despues pasa al... Vemos acordes Si quieres mentira Ok Y es basicamente la estructura de esta cancion Espero que le sirva y gracias